de los futuros participantes de un equipo. Esto, bueno, no es para espantar a nadie, sino es para simplemente tomar en cuenta y nosotros la importancia, ven aquí, tomar en cuenta la importancia de la claridad de las ideas. Porque, bueno, si es compleja la idea y es complejo el esquema y al final todo se hace pelotas y, bueno, no llegamos a ningún lugar. La cantidad de riesgos tiene que ver, en esquemas complejos, tiene que ver de entrada con esta comunicación. Una vez resuelto el problema de comunicación por todos lados, en todas direcciones y que se pueda interactuar de esta manera, estamos a muchos pasos de reducir el riesgo. El riesgo aumenta, como muchos factores, entre más precipitado se quiera tener resultados. Es decir, todo el mundo sabe que cuando comienzas una empresa de construcción de automóviles, por ejemplo, tardarás años en recibir ganancias. Eso es casi una ley, todo el mundo casi lo sabe y lo da por hecho. Pero cuando se piensa en una empresa de espectáculos y en ver cómo la tarquilla circula y en ver cómo los dineros se gastan, casi todo el mundo piensa en tener su dinero pronto. Entonces, a manera que vayamos estando más convencidos y más seguros de que ese dinero o este plan es a mediano o largo plazo y tener entre más claras todas las variantes de cosas, podemos ir reduciendo los riesgos. Ahora bien, no quiero mentir a nadie, ni quiero engañar. Y también quiero decirles, hacerles patente, que una gran cantidad de iniciativas, aún con las mejores probabilidades y las mejores estrategias, se enfrentan al fracaso. Y esto es muy sabido y tampoco es una tragedia. Y es algo yo lo veo de esta forma muy similar a las semillas. Tú pones una cantidad de semillas y per se no todas florecen. Entonces hay que tener mecanismos de salidas para todo este tipo de proyectos. Es decir, no empeñes tu casa, no vendas tu coche, no te mudes de ciudad. No, no me mudé de ciudad. No te mudes de ciudad por un proyecto sin tener estos datos de vuelta, sin que lo hayas hecho ya varios años, varios tiempos, y entonces tengas esta sensibilidad y desarrollas este instinto. Es muy importante tener en cuenta los riesgos. Otro punto muy importante y que tiene que ver también con la actitud de cómo enfrentamos nosotros nuestros emprendimientos, nuestros negocios o nuestras gestiones en materia de cultura, es la cultura propia. Hablábamos ya de la gente que de pronto no sabe o no tiene idea de los temas. Bueno, pues eso es muy lógico. No somos todólogos para tener mil posgrados o mil maestrías. Pero si comenzamos nosotros con el hábito de la cultura, es decir, si pensamos en una producción escénica, y el primer paso es que todo el equipo, la mayoría va a las producciones escénicas, asiste a teatros, asiste a conciertos, asiste a danzas, podrá estar un poco del lado del público, un poco del lado del consumidor. Si yo de pronto busco en la red, yo como músico, busco como fagotista, busco apps de fagot y veo que no encuentro, veo que tengo que aprender ruso o que tengo que hacer algo para tener una aplicación de fagot, bueno, pues entonces quizá la línea ya es clara. Esa es una buena idea que podemos tener para comenzar de manera proactiva un sueño grande. Quizá a veces el problema, y lo digo mucho por los artistas, radica en que no queremos hacer cosas que nos parecen denigrantes. Por ejemplo, alguien dirá que ya no quiere tocar mucho o no quiere tocar nunca en la calle, porque esta persona, estos dedos están hechos para las salas de concierto y merece abundancia esa persona. Pues yo puedo decir que sí, pero hoy día las estrategias de difusión son tan complejas y a veces sofisticadas que nos exigen a los artistas de todos niveles salir a la calle. Yo puedo tener varios ejemplos. Yo-Yo Ma ha tocado en la calle, YouTube, por ejemplo, Norses y Madonna, pero muchos han tocado... ¿Y a qué me refiero con la calle? No me refiero a un espectáculo que te monta este teletón en la plaza grande. No, me refiero a ir al metro, me refiero a salir a un lugar, a un parque como estos y de pronto intervenirlo. Si tú no te tropiezas con la cultura, no la vas a conocer. Vivimos tan inmersos en nuestras actividades que es difícil hacer a los demás entender sobre esta cultura. Pensemos en una muestra de vino. ¿Qué pasa si yo tomo un vino de mucha calidad, de muchos, quizá decenas, o quizá un vino por aventura en un precio? ¿Qué tal si yo tomo la botella de un vino que cuesta 10 mil dólares y la comienzo a repartir en el súper al lado de un vino que cuesta, no sé, 30 pesos y que viene en caja? ¿Cuántas personas creen ustedes que reconozcan la diferencia entre estos dos vinos? ¿Ustedes en realidad creen que todo el mundo va a borrecer el vino de la caja de 30 pesos? Es decir, la gente está ocupada haciendo sus compras, la gente está preocupada, peleando con el niño, peleando con el marido, peleando con la vida, peleando con los precios, STC, y de pronto le presentaste un poco de vino, ¿a qué sabrá? Tú ponte en el lugar de esa persona. ¿A qué te sabrá? ¿Podrás distinguir realmente la calidad de un vino de 30 pesos versus un vino de 10 mil dólares? Bueno, a eso precisamente me refiero con enfrentar los problemas de la gestión cultural. Sucede que mucha gente inicia con con proyectos muy ambiciosos y a veces las técnicas o las estrategias de difusión son tan sofisticadas que quedan fuera del alcance del público meta o como muchos casos, muchos no sabemos ni siquiera cuál es el público meta hasta que hacemos los eventos. Entonces nos damos cuenta. Esa sensibilidad es muy importante de adquirir, solo viene con la experiencia y un buen paso para ir atacando eso es como les digo, pónganse en el lugar del consumidor, aumente su cultura propia, lean cosas raras, no sé, autores checos, autores hindúes, autores de todo tipo y entonces podrán tener un panorama un poco más a propósito. Y bueno, estamos llegando al final de la charla, no me queda más que agradecerles, decirles que me da muchísimo gusto estar haciendo este tipo de charlas, hubiera deseado que fueran en vivo cuando ya tendremos momentos y tiempo para hacer en vivo y desearles la mejor de las suertes para su carrera en el emprendimiento cultural. También quiero mandar un saludo a mi abuelita, por supuesto, como no, mandar un saludo a mi abuelita. quiero invitarlos nuevamente a que apuesten por la música clásica de concierto, que encuentren nuevas estrategias, usen mucho la imaginación para esas estrategias, que las simienten bien, que trabajen de la mejor manera y sobre todo que sea muy, muy placentero. Les mando un abrazo fuerte, 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 fuerte desde aquí, desde la capital alemana. Allá está trabajando la Merger, como solía decir el proso. Si quieren que le diga algo, pues por favor, avísenme. Visiten mis redes sociales, en Facebook me encuentran como arroga Juan Carlos Basún, estamos inaugurando una página de Wordpress fagotmexico.wordpress.com también bueno pues todo lo que tenga el nombre de Trenovella Juan Carlos Villaseñor Patiño ahí me pueden encontrar, me pueden contactar espero que tengamos alguna sesión de preguntas pronto vía streaming y pues nada más muchas gracias un abrazo desde aquí mucha suerte y chao felices gestiones gracias chau ¡Gracias! ¡Gracias!